Soy una convencida hoy más que nunca que no podemos tener desarrollo sostenible si no logramos una verdadera inclusión, una verdadera igualdad de oportunidades y empoderamiento de nuestras mujeres y nuestras niñas. Y el mundo ha hecho grandes esfuerzos por lograr esta equidad de género y hay que decir que hay avances, avances importantes sobre todo en lo que es el acceso a los servicios de salud de nuestras mujeres, al acceso a los servicios de educación, pero creo que estamos con tareas o desafíos importantes en lo relacionado con el acceso laboral. Tenemos más mujeres trabajando pero la calidad de trabajo no es la que quisiéramos. También el acceso a los cargos de elección popular, a los procesos de toma de decisión donde se definen los lineamientos y políticas de las ciudades, de los países. Y si miramos un poco lo que ha pasado en Colombia, encontramos una situación bastante similar. Vemos que las mujeres hemos doblado nuestra participación en el sector público. Sin embargo, pues las posiciones no son lo que uno quisiera. Hoy tenemos que el 21% de los cargos en el Congreso están en cabeza de mujeres, el 17% de las asambleas, que es la junta directiva de los departamentos, de los gobernadores. El 14% están en los consejos. El 10% solo, y aquí tenemos una alcaldesa nubia de una de nuestras ciudades en Colombia, solo el 10% son mujeres y el 9% están en las gobernaciones. Si miramos lo que ha sido la participación laboral, vemos ahí una reducción importante de la brecha del 27 al 21%, pero volvemos y hablamos del tema de la calidad. La calidad no es la que esperamos. Y esto se ve reflejado también en la brecha salarial. Por la misma actividad económica, por el mismo trabajo, a los hombres les pagan en Colombia un 23% más de los ingresos. Entonces, es evidente que a pesar de los esfuerzos no podemos seguir a este mismo ritmo, sino que debemos ser un poquito creativos a ver cómo logramos avances mucho más rápido. Ha definido o ha identificado el Foro Económico Mundial que si en América Latina seguimos creciendo o reduciendo la brecha a este mismo ritmo, tardaríamos 72 años para lograr una verdadera igualdad de oportunidades para nuestras mujeres. Y esto, por supuesto, tiene un gran costo para la economía. Esto, por supuesto, tiene un gran costo para la sociedad en general. Y por eso, pues, deberíamos ir pensando cómo se fortalecen este tipo de actividades que adelanta el BID para lograr una mayor participación de nuestras mujeres. Yo creo que hoy hay suficiente evidencia en los diferentes estudios que adelantan ONU Mujeres, McKinsey, en donde han logrado identificar que aquellas compañías, aquellas empresas que tienen una gran participación de mujeres, tanto en sus juntas directivas como en los cargos de alta gerencia, logran unos resultados mucho mejores que las que están conformadas solo con hombres en las tomas de decisiones. Dicen que tienen una estructura financiera mucho más sólida, la rentabilidad es mayor, la satisfacción de los clientes es mejor. Por eso, considero que debemos aprovechar una oportunidad única, y en esto yo sí soy muy optimista tanto en Colombia como en Latinoamérica, y es que hoy tenemos una nueva generación de mujeres. Generación de mujeres mucho más preparadas. Por lo menos en nuestro país las mujeres se preparan más que los hombres. Tenemos una generación de mujeres con mayores capacidades, con gran talento. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos que creernos, tenemos que creernos el cuento de que sí se puede y que estamos llamadas a jugar un papel de liderazgo porque debajo de ustedes hay muchas mujeres y ustedes tienen la oportunidad de abrirles esos espacios. Yo me atreví, y cuando a mí me llamó el alcalde de Barranquilla, que llegó hace 12 años, actualmente está repitiendo como alcalde, un gran amigo mío, y me dijo, Elsa, quiero que me acompañes como secretaria de Hacienda. En ese momento Barranquilla era una ciudad sin esperanza. Era una Barranquilla que nadie confiaba en ella. Una Barranquilla con unas finanzas totalmente quebradas. Y finalmente dije, tengo una oportunidad, la voy a aprovechar. Y así fue. Me atreví a ser subsecretaria de Hacienda y a la vuelta de dos años haciendo las cosas bien nada raro. Porque para mí sería de pronto más chévere decirles, no, es que yo soy un genio y logramos transformar las finanzas. Y eso no fue así. Simplemente pusimos orden, que eso nos caracteriza a nosotros las mujeres. Y empezamos a cobrar los impuestos como correspondía. Y empezamos a pagar las deudas como correspondía para evitar todo lo que es los embargos que tenía a la ciudad totalmente capturada, sin un peso. Y empezamos a hacer las cosas bien, pero lo más importante, a ganarnos la confianza. La confianza del gobierno nacional que quiso volver a invertir en Barranquilla. La confianza del sector financiero. El BID fue uno de los grandes aliados que nos ayudó muchísimo en todo este proceso de saneamiento fiscal y financiero. La confianza de los contribuyentes, de la gente. Y sobre todo, la confianza de toda una ciudad que empezó a atreverse a soñar en Barranquilla. Pero el problema es que a los tres años empieza el alcalde y el equipo a decirme que la que mejor representaba la continuidad, porque en Colombia no hay reelección de alcalde, la continuidad era yo. Que yo tenía que ser la candidata a la alcaldía. Ya se podrán imaginar que mi primera reacción fue decir, no hay forma. Yo soy una técnica, una financiera, una mujer. En Barranquilla no habíamos tenido mujeres. Y al final dije, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Me di cuenta que estaba llena de temores. Y es que temores sentimos todos, de algo diferente. La incertidumbre que genera cualquier proyecto nuevo nos llena de miedo. Pero yo dije, no importa, me atrevo. ¿Qué es lo último que puede, qué es lo más malo que me puede pasar? Que pierda. Pero por lo menos me queda la satisfacción de que lo intenté. Y ganamos la alcaldía. Y me convertí en la primera mujer elegida por votación popular. Y digo que esto fue todo un desafío. Porque en mi región, yo vengo de la región Caribe, la zona norte de Colombia. Y aquí hay varios colombianos y estoy segura que van a coincidir en lo que voy a decir. Es una zona tradicionalmente machista. Y no lo digo por decirlo. Tenemos ocho departamentos. En estos ocho departamentos se concentra el 25% de la población colombiana. Y de esos ocho departamentos, solo teníamos una gobernadora. Yo era la única alcaldesa de Ciudad Capital. Hoy no tenemos ni una. Tenemos 21 concejales. Es decir, la junta directiva y solamente una mujer. Como comprenderán, que llegar a una mujer fue todo un desafío. ¿Y qué pasó cuando llegué? Dije, no, esto es un reconocimiento a la mujer barranquillera. Así como yo tuve esta oportunidad, yo quiero que mis mujeres en la ciudad tengan esta oportunidad. Y voy a conformar un gabinete 50% mujeres y 50% hombres. Y ¿saben lo que pasó? Todo el mundo se reía. Los medios de comunicación en un escepticismo y me decían que no lo iba a conseguir. Pues claro que no había mujeres de pronto con la experiencia en el sector público. Porque como dije, no se nos habían abierto las posibilidades. Pero sí teníamos mujeres berracas con ganas de soñar, con ganas de atreverse. Y las sacamos del sector privado. Una me la traje del VIP. Le dije, bueno, yo creo que ya has aprendido mucho allá. Vamos a ver si toda esa teoría de verdad la puedes poner en práctica. Y nada más fue darle una oportunidad. Hoy ocupa uno de los cargos más importantes al lado del presidente Iván Duque. Y cuando trabajaba conmigo me empezaron a decir, bueno, ya conseguiste el gabinete 50% de mujeres. Ahora muy seguramente te van a dejar el cargo tirado. Es que es imposible con tantas responsabilidades del hogar. Y resulta que me acompañaron hasta el último día mis mujeres. Menos dos. Una, que fue Karen Audinem, la que venía del VIP. Se la robó el gobierno nacional por buena. Empezó a brillar. Y la nombraron directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que maneja lo que es la infancia y la adolescencia. Y es tan buena, que vino un gobierno distinto al gobierno donde ella estaba en esa dirección. Y la ratifican. Y se la lleva el presidente Iván Duque a trabajar con ella. Y otra, que se fue como ministra de transporte. ¿Y qué me quedó de lección? Que a nosotras cuando nos dan las oportunidades volamos. Y ese cuento de que es muy malo para la familia es todo lo contrario. Lo que pudimos comprobar es que se fortalecen las relaciones familiares. Porque una mujer empoderada es una mujer alegre que le da lo mejor a sus hijos. De pronto, no el tiempo es suficiente, pero sí calidad en el tiempo. Y los hijos de mi secretaria se sentían orgullosas de sus mamás. Y ni hablar los esposos, empiezan a portarse mejor. Eso no es así. Empiezan a respetar, a admirar. Y la relación de pareja mejora muchísimo. Entonces, ya vamos a entrar en temas de seguridad, pero era imposible no echar estos cuentos de mis mujeres. Pero también en el Ministerio de Vivienda tuve la posibilidad de ver el gran papel que están jugando nuestras mujeres en lo que es la planeación y construcción de ciudades. Y tuve la fortuna de ser ministra justo en el momento que se estaba formulando la nueva agenda urbana para los próximos 20 años. Y a finales del 2016 representé a Colombia en Hábitat 3. Y me sorprendió la cantidad de mujeres al frente de la cartera de vivienda. Y decía Juan Pablo que ahora vamos a tener ciudades más ordenadas. Pero la gran lección que quedó es que por primera vez en 40 años, en las agendas de ciudades, quedó priorizado el ser humano. Lo más importante es la gente, la gente que vive en las ciudades. Y la planeación y la construcción debe ser en función de lo que más le conviene a la gente y de lo que más hace feliz a su gente. Y hoy lo que a mí más satisfacción me da de haber sido la primera alcaldesa, mujer elegida por votación popular, es que las niñas en mi ciudad ya no solo sueñan con ser reinas del carnaval y preciso que el carnaval de Barranquilla, aquí hay brasileras, no puedo decir que es el mejor, pero vamos después del de ustedes, después del de Río, es el más importante. Y ya las niñas no solo sueñan con ser reinas del carnaval, sino que dicen, cuando yo sea grande, cuando yo sea grande, yo quiero ser alcaldesa de mi ciudad. Y la hija de Juan Pablo Mariana quiere ser alcaldesa. Y yo desde ya, claro que me estoy volviendo política, me comprometo en acompañarla en ese propósito. Y bueno, ahora sí, si hemos identificado que la clave es la gente, la construcción de espacios seguros en las ciudades es fundamental. Es fundamental porque mejora la calidad de vida de todos. Y quiero empezar en este tema diciendo que no puede haber ciudades incluyentes y sostenibles si no garantizamos la seguridad y la convivencia de nuestros ciudadanos. No puede haber una ciudad con equidad social si no respetamos ese derecho fundamental que tenemos todas las personas de ser libres, de sentirnos libres de entrar y salir sin sentir temor por nuestras vidas. No podemos ser una ciudad altamente productiva que genere empleo si alejamos la inversión porque hay inseguridad. Eso que nos está diciendo que desde local, desde lo local, tenemos que asumir la gestión de la seguridad. Y esto no es fácil entenderlo, especialmente en Colombia, a diferencia de muchos países, lo que son las competencias de los organismos de seguridad y justicia están a cargo del orden nacional. Es decir, el diseño de políticas públicas, la prestación de los servicios de policía y justicia y todo lo que es el seguimiento y el control está a cargo del gobierno nacional. Pero nosotros desde lo local podemos ayudar y podemos fortalecer lo que son las capacidades operativas de estos organismos. Yo recuerdo en las primeras reuniones que hacíamos con los alcaldes, colegas, todos se ponían furiosos y decían ¿por qué tenemos que utilizar nuestros recursos que pueden invertirse en educación, en salud, en comidita para los niños? ¿Por qué tenemos que utilizarlos para la gasolina? ¿O para los equipos de comunicación? ¿O para los equipos de transporte? Porque hoy la necesidad más sentida, por lo menos en las ciudades de Colombia, es que la gente quiere que se les devuelva la tranquilidad. Y si esa es la prioridad, tenemos que gobernar de acuerdo a lo que la gente quiere. Si la gente quiere seguridad, pues ahora gran parte del presupuesto municipal debe ir destinado a mejorarle la calidad de vida en el sentido de que les estamos proveyendo seguridad y sana convivencia. Ahora bien, a mí me tocó una nueva generación de alcaldes donde el tema de la seguridad se puso muy duro, muy duro porque surge una nueva modalidad de crimen organizado que en el país, que es el microtráfico. Siempre Colombia ha tenido que luchar con el narcotráfico, pero nunca la droga se quedaba internamente. Y de un tiempo para acá, y yo considero que es el flagelo más grande que tenemos, la droga se está distribuyendo internamente. Y digo que es el flagelo más grande porque no solo genera inseguridad, violencia, corrupción, sino porque está tentando contra la juventud. Hoy da tristeza como las mamitas, los abuelos nos piden que por favor hagamos algo por nuestros jóvenes. Pero al final del día, el crimen organizado, entendiéndolo como el narcotráfico, la extorsión, el fleteo, no es lo que más mortifica a los ciudadanos, sino el delito incidental. Es decir, los delitos comunes, las riñas callejeras, las lesiones personales, el hurto, el hurto a personas, el hurto a residencias, la violencia intrafamiliar. Y ahí nosotros sí tenemos un papel importantísimo que podemos ejercer desde lo local. Desde lo local está en nuestras manos reducir todos esos factores de riesgo, tanto sociales como situacionales, trabajo con comunidad, y el impacto sería muy positivo. Y eso fue lo que hicimos en Barranquilla. Lo primero, entender que hay unos factores sociales que si se trabajaban de manera transversal, con toda seguridad, íbamos a recuperar a esta población en alto riesgo. Y me refiero principalmente a la población más vulnerable, que son los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes que hay que dividirlo en dos segmentos. Los jóvenes que ya están en alto riesgo y los jóvenes que no lo están, pero hay que hacer mucha prevención. Y empezamos a darle toda la prioridad a la seguridad y a la convivencia. Y las decisiones que tomaban el resto de dependencias iban orientadas a ver de qué manera contribuían con el restablecimiento de la seguridad. Y cito, por ejemplo, lo que fue la construcción de las escuelas. Todos sabemos que la infraestructura de las escuelas en Latinoamérica es bastante deficiente. Y siempre hay que estar construyendo escuelas, ampliando escuelas. Pero el criterio de selección en la alcaldía fue dónde está la población en riesgo y allá vamos a hacer los megacolegios. Y allá vamos a hacer las ampliaciones. Y esa infraestructura hoy se utiliza para casas de cultura. Hoy se utiliza para fomentar el deporte. Hoy se utiliza para un programa que denominamos Universidad al Barrio. Universidad al Barrio es que hicimos una gran alianza con las universidades privadas y llevamos carreras técnicas y tecnológicas. Porque lo peor que le puede pasar a un joven es tenerlo en la calle. La calle llama la mala hora. Y hay que ser creativos para ver cómo les ampliamos sus oportunidades de que estén más tiempo en la escuela y, por supuesto, oportunidades de educación superior que garanticen de alguna forma su inserción laboral y ahí la pertinencia es fundamental. Pero también teníamos que mejorar los entornos. Cada vez que yo hablaba con mi consejero en Seguridad y Convivencia, tenía una lista de mercado. No tenemos alumbrado público aquí, no tenemos calles pavimentadas aquí, no tenemos canchas recuperadas. Y empezamos a priorizar y dijimos vamos a hacer un gran proyecto para recuperar los espacios abandonados. Y fue así como nos propusimos recuperar todos los parques de la ciudad. Bueno, todos no, pero sí 60 parques, que es bastante. Y cogíamos desde el parquecito pequeño hasta el parque de 5 hectáreas. Ahora imagínense lo que es vivir en un barrio con un parque de 5 hectáreas, abandonado, sin alumbrado. Pobres mujeres y pobres niños. Pánico le tenían al camino hacia sus casas. ¿Qué hacían? Cogían otra ruta. Porque nuestras mujeres no tienen ciertos temores y ciertas precauciones. Y después cuando hicimos la primera contratación, que fue una contratación abierta, porque sabíamos la dificultad de intervenir parques, los parques, como el gobierno nunca se ocupó de ellos, prácticamente se apoderó de ellos la delincuencia y la droga. Y cuando abrimos la licitación dijimos, vamos a empezar por las comunidades que estén más organizadas. Es decir, no abrimos una licitación para 60 parques específicos, sino que faltaban tantos parques que dijimos, si no vamos de uno al otro, priorizando donde estén los problemas mayores de inseguridad. Y cuando íbamos a hacer el primer parque, era una manzana completa. Yo le estaba contando a Robert y me dicen los vecinos, no, no le dejamos que le ponga todo a la cerca. Y yo, pero ¿cómo no me van a dejar? Si se los vamos a poner lindos. Miren el diseño. No, aquí no entra. Hágalo por pedacitos. Cierre como una esquinita y después va cerrando y ustedes comprenderán que eso es lo más ineficiente. Y lo que hice fue buscar a las mujeres líderes de ese primer parque. Ya hoy en día los parques se construyen con toda la facilidad porque hay una gran confianza en el programa porque ha continuado. Y cogí a las mujeres lideresas, cogí a las mujeres que estaban en las juntas de acción comunal, las vecinas del parque, la pastora, la rectora, y empecé a entender qué era lo que ocurría al interior de ese parque. Como el Estado lo había abandonado, todas estas organizaciones delincuenciales se habían apoderado del parque. Entonces nos iban a hacer cualquier cantidad de oposición con tal de que no entráramos al parque. Y les llevamos los diseños. Y cada vez que llevábamos un diseño, lo cambiaban todo. Porque cada comunidad tiene una vocación diferente. Y de pronto yo quería hacerles una cancha sintética. Y resulta que lo que les gusta es la cancha de arena. Y de pronto queríamos poner no sé cuántos gimnasios biosaludables y nos decían, pero si esto es un barrio de niños. Necesitamos aún más columpios. Y así fuimos entendiendo la problemática. Y ese primer parque, ubicado en una de las zonas más difíciles de Barranquilla, se convirtió en el ejemplo a seguir. El proceso de sentarnos con la comunidad conformada principalmente por mujeres, nos permitió generar unos consensos y después la construcción se hacía rapidito. Pero lo más lindo del programa Todos al Parque es que hoy todos cuidan el parque, porque se sintieron parte de la solución. Teníamos un parque al norte de la ciudad, bien bonito, bien bonito. El sagrado corazón. Y resulta que era un parque que a mí me llamaba la atención, que la gente no iba. Y yo decía, debe ser que es al norte de la ciudad y los ricos prefieren ir al club y no van. Y después descubrimos que era un parque inseguro, a pesar de que se veía bonito, la grama recuperada, era un parque de contemplación. Y ahí teníamos la peor banda que distribuía heroína en la ciudad. Cuando pusimos el alumbrado público y nos tocó poner también un CAI de policía al lado, ese parque hoy no cabe la gente. ¿Y qué nos enseñó? Que los parques los están pidiendo tanto en el norte como en el sur de la ciudad. También la pavimentación de calles. Esto es un programa hermoso que comenzó. El alcalde anterior, con quien fui su secretaria de Hacienda. Y él decidió que había que pavimentar las calles. Porque si las calles no se pavimentan, son inseguras. Cuando llueve, el barro, salían con bolsitas para que no se les dañaran los zapatos. La arena en época de brisa. Pero lo más difícil es que no entraba una patrulla de la policía. No entraba una moto. No entraba una ambulancia. No entraba un servicio público. Y eso que estaba aislando a los barrios del sur de la ciudad, del resto de la ciudad. Y arrancó un programa de barrios a la obra. Y necesitábamos establecer algún criterio para poder priorizar que mejor entráramos a una vía o a la otra. Y decidimos que los vecinos tenían que colocar una cofinanciación del 2%. Que con ese 2% se pavimentaban lo que eran los andenes. Y eso fue maravilloso. Maravilloso porque empezaron a sentirse los vecinos que eran los dueños de la vía. Que ellos habían financiado la vía a pesar de que solo era un 2%, pero para ellos era una fortuna. Y hacían bingos, y vendían sopa, y vendían pudines, y hacían cualquier cantidad de actividades para poder reunir esa cofinanciación. Pero tuvo un gran impacto en materia de seguridad. Y es que cuando tú vinculas a la comunidad, cuando les dices qué es lo que vas a invertir en sus terrenos, ellos empiezan a cuidar esa inversión. ¿Qué pasaba normalmente cuando entrábamos a estos barrios que estaban completamente desconectados de la ciudad? Se robaban los materiales, desvalijaban los equipos de construcción. Y nos demorábamos mucho tiempo ejecutando una obra que podías hacer en 30 días. Se volvieron los vecinos nuestros principales interventores. Y hay el que se cogiera un poquito de arena que iba a ser destinado a esa vía. Entonces, al final uno lo que observa es que son pequeñas acciones que nos van permitiendo recuperar y restablecer la seguridad y la convivencia. Y después ni hablar cómo empiezan a unirse todos los vecinos que se unieron en un propósito que fue conseguir la cofinanciación de las calles. O conseguir el consenso para la recuperación de sus parques. Y tercero, decidimos conformar unas redes de apoyo. Unas redes de apoyo también con el cura, con el pastor, con los rectores, con las juntas de acción comunal. Y se les entregó un equipo de comunicación, un avantel, que tenía no solo disponibilidad de llamadas, sino plan de datos. Y ya se podrán imaginar quiénes eran las que más llamaban y describían a la policía del cuadrante. Nuestras mujeres sirvieron de una manera increíble para prevenir el delito. Porque todo el tiempo, cada vez que veían algo que no les parecía, enseguida descubrían que podían actuar rápidamente. Y yo siempre digo que las mujeres nos tienen que escuchar. ¿Quién conoce mejor la ciudad que nosotras? Las recorremos como ninguna otra persona. Las mujeres tienen que asegurarse que sus hijos vayan al colegio, los llevan al médico, los llevan a donde el amigo. Hacemos mercado. Y nadie nos gana cuando estamos buscando precios bajos. Nos gusta recorrer la ciudad. Entonces, si recorremos la ciudad, ¿quién maneja mejor la situación del transporte público? ¿Quién conoce mejor si el transporte público funciona o no funciona? Nosotras. ¿Y qué es lo que pasa? En la toma de decisiones y en la formulación de política del transporte público, estamos por fuera. Por eso no resultan y por eso tenemos el caos que tenemos. Y lo mismo en la seguridad. Yo creo que a la gestión de seguridad, yo creo que por eso me invitó Robert, le hace falta a mujeres. Puros hombres. En la policía, en el ejército, en la fiscalía. Y cuando no escuchan a nuestras mujeres, se están perdiendo de tener una información valiosa. Nadie conoce mejor que una mujer cuál es la calle insegura. Cuál es la calle donde se dañó el alumbrado público. Cuál es la casa donde está el expendio de drogas. Cuáles son los jóvenes que están generando alteración en las comunidades. Y para cerrar, Robert me contó, me pidió que como esto es un taller de inclusión, contar un poquito sobre mi experiencia, ya que yo pertenezco a la población en condición de discapacidad. Yo nací con un problema en los huesos, huesos muy frágiles. Y cada vez que me caía, me fracturaba. Por eso he usado gran parte de mi vida, muletas, para caminar. He estado, bueno, me he tenido que someter a 14 cirugías ortopédicas. Y en dos oportunidades, he estado en silla de ruedas, hoy gracias a Dios solo utilizo este bastón, pero me toca andar con mucho cuidado. Y yo nunca dejé que la tristeza se apoderara de mí, a pesar de que hubo momentos difíciles. Yo le contaba a Robert, cuando yo hice mi especialización, estudiábamos viernes y sábado. Viernes de 6 a 9 y sábado, de 8 a 4 de la tarde. Y como mi universidad no tenía accesibilidad, yo no podía ir al baño. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no tomaba agua, líquidos. Porque, ¿cómo hacía? Llegaba con un dolor de cabeza, porque mi primer vasito con agua me lo tomaba como a las 2, 3 de la tarde. Entonces nos tienen que hacer la vida más fácil, pero sobre todo es un tema de actitud. Y como aquí hay tantas lideresas, yo quiero decirles que las limitaciones no existen. Las limitaciones están principalmente en nuestra mente. Y las peores limitaciones son las que nos creamos en nuestro corazón. No dejemos que nada, ni nadie, ni las dificultades nos arrebaten la alegría de nuestros corazones. Y yo esto se lo debo en gran parte a una gran mujer, a una gran mujer que es mi mamá. Mi mamá no me consentía que me pusiera triste o que me pusiera a quejarme. Siempre me decía que por más oscura que esté la noche, al día siguiente siempre sale el sol. Entonces a veces nos preocupamos tanto por los problemas y resulta que al día siguiente se resuelven. Tenemos que ponerle ganas y entender que las limitaciones no existen. Pero ustedes que son formuladoras de política pública tienen que garantizar esas oportunidades. A mí, un gran amigo que está aquí, Juan Pablo Bonilla, me dio esa oportunidad. Cuando yo estaba feliz trabajando en el sector financiero, yo usaba muletas y tuve que someterme a una cirugía. Y en ese momento de los 25 años, quedé en silla de ruedas por un año. Y el doctor me recomendó que por qué no dejaba de trabajar y me dedicara mejor a mi recuperación. Me tenía que meter todos los días en la piscina, hacer mucho ejercicio, para que realmente eso estimulara la consolidación del hueso. Y fue una decisión dura, pero uno cuando tiene las prioridades claras, sin salud no hay nada. Y no lo dudé y decidí renunciar. Y después me encontré con mi amigo Juan Pablo. Y Juan Pablo me invitó a que formara parte del tanque de pensamiento. Y me daba todo el tiempo. Yo podía trabajar desde mi casa. Uno en un banco además tiene que estar arregladito, elegante. Y iba todos los días a la piscina. Entonces, empecé a trabajar en ese tanque de pensamiento. Y lo que en ese momento de pronto para mí parecía como una situación dura, difícil. Dios mío, ¿por qué me haces esto si yo estoy feliz? Resulta que él me estaba abriendo los caminos para un mundo mucho más feliz. Fue ahí, fue un desarrollo gracias a Juan Pablo, que se consolidaron mis conocimientos en finanzas territoriales. Si yo no hubiera tenido esa experiencia, muy seguramente mi amigo que fue alcalde no me hubiera llamado para que fuera su secretaria de Hacienda. Y si no hubiera sido secretaria de Hacienda, no hubiera estado en lo público. Y lo público es lindo, es duro. Y cuesta. Y ni hablar de todas las dificultades que tenemos. Pero tenemos la posibilidad de impactar a mucha gente. Entonces, a nuestras mujeres. Yo he podido ver que nosotros tenemos sueños y deseamos el éxito tanto como los hombres. Pero muchas veces no nos sentimos que somos capaces. El mensaje que quiero dejarles es que tenemos que sentirnos que somos capaces. Porque tenemos que jugar un papel de mayor liderazgo en nuestros países y en el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.